... Seguimos con el diario del lunes, la página en esta redacción abierta de Canal 10 de Diario Perfil, y los periodistas de Perfil, Diego Caniglia, María Esther Romero y José Busaniche, están ansiosos por preguntarle al presidente del PRO, porque creo que se han dicho tantas cosas del presidente del PRO. ¿Qué pasa en el PRO? ¿Qué quedó del PRO? Bueno, Oscar Agos Carreño está con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Ha sido como el malo de la película en estos últimos días, o no? No, no lo creo. ¿No crees? Llevo muy pocos días al presidente para que sea tanto problema. Bueno, pero sí se ha hablado, pero muy duro, acerca de cómo se manejaba el partido. Al menos lo dijo ayer Javier Preto, ¿no? Exactamente. Se habló mucho de que Javier Preto, él mismo lo dijo en este programa y después en todo el raíz mediático que tuvo, de que no se sentía con una participación activa, que ya no tenía poder de decisión. Y una de las preguntas que creo que fue José, el que hizo la pregunta, le preguntó a Preto, ¿qué era el PRO hoy? La verdad que él en ese momento dijo buena pregunta para analizarlo, los que han quedado dentro del PRO, pero te la traslado a vos, Oscar. ¿Qué es el PRO hoy en Córdoba? Bueno, yo creo que es uno de los partidos más importantes que tiene tanto en el país como en Córdoba. No coincido, o sea, Javier fue presidente en los últimos 11, 12 años del partido, por lo tanto la construcción tiene mucho que ver con él, por lo tanto está bien que él tenga que responder esa pregunta de qué es lo que construyó, pero más allá de polemizar, él ha tomado una decisión personal, una decisión que tiene que ver con traspasarse a otro partido, creo que eso es una decisión personal, no se ha llevado ni la identidad del partido, ni los valores, ni los principios, y lo que yo veo es que todos los dirigentes del PRO de peso están dentro juntos por el cambio y buscando ganar la provincia. Este último pase de tres dirigentes, ¿ustedes cómo lo consideran? ¿Lo consideran un salto menor? ¿Puede continuar esa salida de dirigentes o hasta acá llegó? El peronismo tiene mucha plata y están comprando dirigentes, eso creo que es un signo de debilidad que están mostrando. ¿Pretos fue comprado? Bueno, no sé, lo tendría que responder él, lo que vemos es que le han hecho una oferta que es ser viceintendente, no sé si eso se puede poner como compra o no compra, no quiero polemizar porque acá lo importante es que la gente realmente no ve, si el secretario de actas, por ejemplo, que es uno de los renunciantes, está del lado del peronismo del PRO, lo que estamos viendo es que en realidad la gente hoy se preocupa porque los políticos saquemos adelante Córdoba después de mucho tiempo de peronismo, en el cual las prioridades han estado quizás en la obra pública y no en lo social, y es lo que la gente nos pide, no hemos visto, más allá del periodismo, del micromundo de la política, que están preocupados si se pasó el secretario de actas, si se pasó el cuarto vocal, si dirigentes de tercera línea están de uno votado. El mensaje de los votantes, digamos, puede ser un poco complicado, no sé si ustedes están preocupados con que sigue esta fuga de dirigentes hacia el peronismo, y de pronto, ¿cómo se rearman ustedes en el día a día cuando pasa esto? Es que no nos hemos desarmado en absolutamente nada, digo, el mismo día en que Javier Preto manifestó que renunciaba, hemos sacado un comunicado, Pedro de la Rosa, que es presidente de la Asamblea, Sol Elzucaría, que es vicepresidenta atrás mío, y yo como vicepresidente primero, que después asumí la presidencia, donde quedó claro, donde estamos, y pudimos hacer un cierre de listas, donde el PRO es el mejor cierre de listas que ha tenido desde que existe en Córdoba, tenemos cerca de 40 candidatos a intendente, no menos de 250 candidatos a concejales y tribuno de cuentas, para nosotros ha sido un buen cierre, después se puede hacer un análisis si llegamos con lo justo al juzgado, pero eso es otro análisis, como PRO, como partido, vamos a tener más legisladores que en el pasado, no ha sido un mal cierre, y lo hemos hecho sin Javier Preto, porque no apareció por ahí. ¿Había algo que te hiciera suponer que Preto, siendo presidente del partido, diera este salto del peruanismo? No, la verdad que nos tomó por sorpresa, pero bueno, insisto, es una decisión personal de él, quizás con la prensa que lo anunciaba, y tardó un par de días en llegarnos la renuncia formal, fueron días como que nos preguntaban mucho, en un cierre listo, donde estábamos conjuntos por el cambio, pero yo insisto, la gente no está viendo esto, es algo... Ahora, él cuando vino la semana pasada acá, dijo, al menos a mí me dio la impresión, que fue un proceso a lo largo de varias elecciones, donde él tenía posiciones que no eran escuchadas, y sin embargo era el presidente del partido, nunca visoraron esa disconformidad, y en ese caso, si nunca se dieron cuenta de eso, bueno, la hipótesis que plantea usted de que lo compraron, es más, tiene más peso. Sí, a ver, yo insisto, es una decisión personal, es el presidente del partido, la persona que más poder tiene, de hecho firmó Juntos por el Cambio, era parte de la mesa ejecutiva de Juntos por el Cambio, no puedo dar respuestas por él, lo que sí puedo decir es que realmente es una decisión que ha tomado, y el partido sigue funcionando, porque es mucho más importante el espacio, tanto el PRO como Juntos por el Cambio, la idea de equipo y lo que la sociedad nos pide, que las decisiones individuales que pueda tomar cada uno de nosotros. ¿Se enojó Pedro de la Rosa, que no participó finalmente en la lista de legisladores? Él iba a ser, creo que estaba ahí, viendo si podía ser primer legislador, y cuando apareció Carazo, finalmente no estuvo en ningún lugar Pedro. Bueno, fue un cierre bastante desafiante, ustedes lo han podido cronicar, pero yo he visto un tuit de Pedro de la Rosa, hace dos días estuvo con Luis Juez y Marcos Carazo, en actividades de campaña, y si se enojó, se habrá desenojado, yo he hablado mucho con él, y no lo he visto en ese ánimo. ¿Y vos no crees que quedaron lastimados por ese cierre? ¿Por cómo se manejó el cierre? Yo insisto, fue un cierre desafiante, porque no tenemos la lapicera del peronimo que ordena, con un César que dice, quién vive y quién muere en una lista. Nosotros hemos tenido una lista que la veo muy potente, vos fijate que tenés 12 candidatos a legisladores departamentales, que son intendentes plebiscitando su calidad de intendentes. Eso no se veía en la época de Angelos. Después vos podés ver una lista que está armada con casi todos los núcleos de radicalismo, con las distintas líneas del PRO, está el ARI, algo que no venía estando, está Gregorio adentro. Yo veo una lista que nos costó armarlas, porque fue desafiante, porque somos muchas voces, pero la verdad que no veo enojos personales. ¿Qué están viendo en las encuestas? No sé si están haciendo encuestas, pero ¿qué están viendo en las encuestas? ¿Cómo, en términos de performance, qué están viendo? Estamos viendo encuestas y focos grupales que nos dan que tenemos una lista muy competitiva, con muchas posibilidades de ganar la provincia. Oscar, te vuelvo una pregunta atrás, porque tomo algo que dijo el juez la semana pasada, de que nosotros nos quedamos con el ruido en el cierre de listas de juntos por el cambio, y que no conocimos el enojo que había en el peronismo con algunos dirigentes que quedaron afuera, otros más relegados. Vos que estás en el microclima de la política, obviamente siendo presidente del PRO, ¿nos podés contar qué sabés de ese ruido dentro del peronismo? ¿Existió? Y uno escucha cosas, como ustedes también escuchan cosas, de que debe ser muy difícil para dirigentes del peronismo, que llevan 24 años esperando ocupar un espacio, y que venga y le den ese espacio a alguien de otros partidos, del radicalismo, del PRO, debe ser complicado para ellos. Esos ruidos todos hemos escuchado que existieron, pero bueno, ellos tienen el poder ordenador de la lapicera y nosotros hemos tomado un método mucho más democrático, mucho más abierto de hacer nuestro cierre. Pero yo escuché los mismos ruidos que escucharon ustedes, que creo que además, por algo, han querido confundir al electorado con el cambio de nombre. Juntos, hacemos, unidos, una cosa de nombre que tuvimos que ir a la justicia, por suerte ellos desistieron del cambio de nombre. Eso es un signo de debilidad. Por otro lado, después empezaron a comprar dirigentes nuestros, con dinero de los cordobeses, o con cargos, o con lo que fuera de los cordobeses. Creo que todo ese escenario demuestra, o por lo menos, alguna inseguridad al lado de ellos y alguna fortaleza al lado nuestro. Y retomando la pregunta que te hacía José, la demora de Rodrigo de Lóredo en dar a conocer la decisión de ser candidato a intendente y no de vice, porque siempre se habló de que la fórmula más competitiva era juez de Lóredo. ¿Los perjudicó según los números que has visto o la proyección que ves? Y la sociedad pudo ver nuestros candidatos a vicegobernador con mayor antelación que lo que puso el peronismo. Digamos, ¿por qué a nosotros se nos pedía que mostráramos las cartas antes que el peronismo? Nos podríamos preguntar por qué el peronismo tardó tanto en fijar la fecha cuando en la Argentina la gente estaba con una sensación de adelantamiento en los tiempos electorales por la convulsión que hay en lo nacional. O sea, yo creo que era legítimo el momento en que se mostraran las cartas de quiénes iban a ser los candidatos porque la sociedad, insisto, no está viendo quién, cuándo van a ser los candidatos, sino el equipo que le va a poner a la sociedad los planes, las propuestas y todo lo que requiere la sociedad para cambiar Córdoba porque los cordobeses ya hemos construido una Córdoba grande y lo que está pidiendo ahora nosotros vemos el electorado es que empecemos a priorizar a los cordobeses en aquello, en lo social, en aquellas situaciones y para eso teníamos que poner el mejor equipo en la cancha. ¿Pero el mejor equipo no era juez de Loredo? ¿Juntos? Ya vas a ver en la campaña de que va a seguir funcionando como un equipo. Por lo menos el spot del Fernet funcionaba bastante bien como una buena mezcla. Totalmente, y ustedes van a ver que en la campaña está totalmente integrado Rodrigo Loredo pero, insisto, la sociedad también nos pedía que pongamos el candidato más competitivo a nuestro espacio en la ciudad de Córdoba. Doctor, usted dijo, el armado de las listas a última hora fue desafiante. ¿Cómo está haciendo la campaña? Esos ruidos que usted define como desafiantes. ¿Se están replicando? ¿Está más tranquilo? Bueno, acuérdense de 2021 lo desafiante que fue nuestro cierre de listas. Y la fórmula que terminó saliendo del Fernet salió en aquella elección de 2021 que empezamos con un cierre de listas desafiante y terminamos teniendo la fórmula más competitiva para lo electoral en el futuro de Córdoba que es el actual presente. Yo creo que pasa lo mismo. Hoy nos estamos ordenando en una campaña donde estamos escuchando a la gente. Fíjense, por ejemplo, la comparación de los actos. Nosotros pusimos lugar y fecha para un acto, lo llenamos de gente, vinieron todos los dirigentes nacionales y estuvieron con la gente y a la misma hora el peronismo estaba contratando un hotel donde estaba la mitad empleado de la municipalidad, la otra mitad empleado de la provincia y arriba de un escenario un hotel cinco estrellas. Miren la diferencia. Lo nuestro va a ser una campaña con la gente, con una fórmula cercana a la gente porque creemos que lo más importante es escuchar a los cordobeses en este proceso. ¿Qué es lo que más te preocupa de la campaña de cara a lo que se viene y con lo que recién decía el doctor García Delorrio de que se terminó la campaña blanca? Se terminó la campaña donde los partidos hacen precisamente la campaña con el dinero que aporta el Estado. Ahora empieza otra campaña. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Va a ser una campaña sucia de golpes bajos? Posiblemente. A ver, estamos viendo que del otro lado están intentando confundir con el nombre. Hoy veía que en algún acto el peronismo ponían los loguitos del PRO tratando de confundir el electorado. Pero el electorado cordobés ya nos ha demostrado que es muy inteligente. Fíjense como en elecciones pasadas nosotros le ganamos la elección nacional con 70 puntos cuando tres meses anteriores perdíamos por 70 puntos. Es decir, el doctorado cordobés ya demostró que sabe lo que quiere votar y lo que nosotros insistimos lo que más nos preocupa ahora es poderle mostrar a los cordobeses de que empieza un nuevo ciclo que es necesario un nuevo ciclo en el cual prioricemos a los cordobeses de una vez por todas porque ¿qué vemos nosotros? Que hay mucho miedo en la calle. Yo vivo, por ejemplo, en un barrio abierto y la verdad que los grupos de WhatsApp de los vecinos es que todos los días hay un arrebato, un robo y eso es lo que realmente la sociedad demanda de los políticos. Después, por supuesto, que los programas políticos, que el micromundo nos requiere estar viendo si hay un pase de izquierda a derecha, si hay un radical acá, si hay un pro. Pero la sociedad hoy está diezmada por la inseguridad, por la salud, por la educación, por todas esas cosas que el peronismo a 24 años no ha podido resolver. Oscar, ya está consensuado que el candidato a viceintendente de Rodrigo de Loredo va a ser del PRO. En todo caso, ¿quién sería? Bueno, nosotros tenemos dialogado, por supuesto, con el espacio de que como la fórmula a vicegobernador es radical, entendíamos que lo más compensado y lo más razonable para todos, la viceintendencia tiene que ser del PRO. Tenemos nuestros candidatos, lo que hemos acordado también es que lo va a decidir el PRO a sus candidatos, es la misma forma que se eligió ¿Quién está en carrera ahí? ¿Soy el Azucaría puede ser una? No sé si hay más dirigentes. Sí, está Sooy el Azucaría, por supuesto, es quien más está en carrera. ¿Lauría Machado? Laura Lauría Machado expresó su voluntad y hay otras personas, pero lo decidiremos dentro del PRO. Todavía no es el momento para hacerlo porque estamos empezando con una campaña provincial, pero créanme que lo vamos a definir dentro del PRO y en diálogo con Rodrigo Loredo porque entendemos que es una responsabilidad muy importante lo que se viene en la ciudad. Bien. La última de mi parte. Sí. La interna entre Patricia Bullrich y Horacio y Rodríguez Larreta ¿Puede tener algún coletazo en Córdoba? ¿O ya está hablado que como acá, más allá del caótico cierre de listas, no metamos más lío? Bueno, acá en Córdoba hemos logrado un beso entre Patricia y Horacio. Es una demostración... Sí, pero porque se iba justo Rodríguez Larreta. Se podía ir sin dar un beso. Y dio un beso. Digo, lo importante es realmente que la sociedad tiene que ver que realmente que no son peleas sino que está dentro de la democracia. Hay paso, hay que desmitificar que es un problema eso. Hoy han tenido, hoy o ayer, una reunión muy importante en Buenos Aires donde se decidieron qué hacer con las candidaturas en la ciudad, en la provincia. Hay diálogo constante. La verdad que está bien exacerbar dentro del periodismo o dentro del micromundo político las peleas. Pero en realidad estamos siendo muy serios de cara a la sociedad de poder resolver todos nuestros problemas dentro de los partidos y de mostrar a la sociedad que somos un equipo. porque en definitiva el problema que tenemos en Córdoba y fue desafiante en nuestros dos cierres es que no tenemos paso. Pese a que la constitución cordobesa, el peronismo metió las paso en el año 99 nunca las llevó adelante. Bueno, si hubieran cumplido con la constitución a lo mejor era menos desafiante en nuestros cierres. Pero a nivel nacional es mucho más sencillo porque por suerte es la gente la que decide por los políticos quién es el que más representa sus valores. Oscar Agos Carreño, muchísimas gracias por participar en el programa. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a la pausa. Tras ella, Federico Alessandri, otro candidato a gobernador aquí en Con el Diario del Lunes. Ya volvemos. Gracias.